Ayer, como cada 18 de abril, en el país se celebró el Día Nacional del Locutor, instituido por medio del decreto número 4476, publicado el 2 de abril de 1974. Por tal motivo, el gremio que reúne a los profesionales de la palabra hablada, ha agotado una agenda de actividades. Aquí estuvo Novel Alfonso, locutor de Algarata, lo que es la voz comercial, Osvaldo Ceperice Peda, Lourdes Sánchez, Mendy López, el cocodrilo Néstor Montaña, Claudio Medrano, estuvo con nosotros César Bretón, Lourdes Sánchez, muchas glorias de la locución. Dentro de la actividad, lo que fue el Día Nacional del Locutor, que fue ayer, por decreto de 1974, nosotros para este sábado tenemos un intercambio softball, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y la Asociación de Locutores. En la mañana, en el CURNE, hay un seminario-taller que se llama La Comunicación Moderna y sus Efectos. Tito Marte abogó por que sus colegas se mantengan al tanto de los nuevos tiempos, con miras a continuar con el aprendizaje y la modernización. No, fíjate, nosotros hemos hecho muchos talleres aquí, pero tú debes saber que la gran mayoría son escépticos a la preparación, incluso en esta estación hay un proyecto de uso de computadora moderna, Splat, que es la que está ahora y la mayoría no sabe computadora. Ustedes están observando, yo me estoy controlando yo mismo, porque pues yo, si soy locutor, debo saber en lo que estoy, y la gran mayoría no les gusta ir a seminario, no les gusta ir a seminario. Nosotros hemos hecho, en los seis años, más de 11 talleres de preparación. Y ahora con Infotec tenemos también otros cursos para la capacitación del locutor, porque cada día usted debe prepararse más. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.